Para ti me quedo Taurito de la vida y de la mi orden, el enjuntioso, el... Ay, ¿quién lo quiere tanto? A mi toro, con sentidillo por los cuernillos y el pitorríngolo y todo muy bonito. Bueno, pues para ti me quedo Tauro, pues vas a estar muy feliz y contento estudiando esa cabezota. ¿Para qué le sirven los cuernos? Si para utilizarlos en cosas importantes. Utilizarlo para los estudios, las becas, viene algo buenísimo para ti. A ti te encanta leer libros y estar muy cultivado, no solamente en la pradera y enamorado, sino para ti. En esta semana, con becas, emociones y ser más culto para ti, me quedo Tauro.